Tres semanas de doble actividad y tuvimos poco descanso, pero en este equipo los pretextos no son válidos, ni cuentan. Hay que ganar, hay que mejorar y estamos trabajando fuerte en ello. Hace un mes estábamos disputando una final, entonces luego hablan de crisis y cosas que realmente termina dando hasta risa. Entonces, calma, paciencia, eso sí, exigencia permanente, compromiso y muchísima unión. Pero Marchesin, como lo dije en su momento y por eso está aquí, para mí es el mejor portero que hay en México. Aquí están los números del nuevo portero de la América. Marchesin lleva tres partidos con el América, ha recibido seis goles, 15 tiros en contra, nueve atajadas de Marchesin, el portero de la América. Aquí está la encuesta, si Marchesin es el mejor portero de México. Como lo dijo Ricardo Peláez, que afirma, y creo que tiene razón, que no es una calamidad, que no es una crisis, está arrancando el torneo y hay que esperar, no obstante que ha sido un inicio regular de la América, aunque ya ganó su primer partido en este torneo. Queremos mandar un saludo muy afectuoso al legendario locutor futbolero Roberto Guerrero Ayala, 80 años de edad, tuvo una caída en su casa, se fracturó la tibia, está en un hospital, una voz que está en la memoria acústica de nuestra infancia, además compañero de muchas transmisiones, tanto de fútbol como de toros, y deseamos que Roberto se recupere muy pronto. Un abrazo, un abrazo a Roberto del hospital, está en el hospital, se le quiere mucho a Roberto, yo lo conozco de toda la vida. De toda la vida, con Roberto. Don Roberto Guerrero Ayala, un abrazo y que se recupere muy pronto. Un abrazo. No faltaban los datos, nunca los sábados en la noche. Los sábados en la noche era... Escuchar a Don Roberto, Don Roberto con los partidos del Atlas. Ese era de calor. El Atlas ya quitó al chango al maraz, que fue toda la vida la voz del Estadio Jalisco, ya lo corrió el Atlas, pero a Don Roberto hasta ahora no lo han corrigido. Y de Tecos también, los partidos de Tecos también han transmitido siempre. Y de Jalisco, del Guadalajara, los partidos ahí en la Perla Tapatía, ese gran locutor, Roberto Guerrero. Por supuesto, por supuesto, que se mejore. Mejorate, Robert, adelante, ¿no? Que se mejore el Zamorano, nació en Zamora, Michoacán, Roberto Guerrero Ayala. Bueno, ciertamente, Peláez habla de calma y nos amanecemos de un momento donde no hay una tempestad, simplemente un arranque de torneo donde la América no ha funcionado del todo bien, pero claro, hace un mes estaba a 85 segundos de ser campeón del fútbol mexicano. Tú, éntrale, tres americanistas. Por favor, éntrale. No, 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 por favor. No, por favor, por favor, te escucho. Bueno, primero, la América va a mejorar sin duda, yo lo creo así, tengo confianza. Y efectivamente, si bien es cierto es que hace un mes estaba en una final, bueno, eso fue hace un mes, eso ya pasó, en este presente la América no está, yo creo que va a estar seguramente. Lo de Marc Jacín es un gran portero, no es el mejor de México, hay cinco, seis, siete mejores porteros en México. No, cinco, seis, siete. Sí, te lo sigo ahorita, ahorita te lo sigo. Oye, Mario, a mí me parece que... Sin embargo, ¿no sientes que se debilitó el América sin Zambuesa? No, yo creo que se le fue un buen jugador, pero llegaron otro tipo de otro estilo con otra dinámica que le viene bien a Ricardo, son los que le gustan y para mí que este equipo va a andar bien, sí le llenan el ojo a Ricardo, ¿verdad? Si hay algo que... Domínguez... Perdón. Por favor. No, no, dale, dale. No, 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 por favor. Nomás decirle a Domínguez. ¿Qué decías de Cecilia? No, 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 que está... Vaya, Mario, por favor, te estoy diciendo que le sigas. Bueno, ya hablan los dos, ya. Bueno, ya le sigo yo. A ver, te digo mejores porteros que Orozco, actual, ¿eh? Actual, hoy, hoy, hoy. No sé, hace un mes, hace un año, hace dos años. Hace un momento. Hoy. Orozco. Talavera. Sí, yo no tengo... Talavera. Muy Muñoz. Nahuel Guzmán, bueno, que está lesionado. Cota, el Conejo, Barovero. Y Talavera. O sea, el Conejo en este momento por encima. Hoy. Cota también. Hoy. No, no, los que te dije. Yo serán gustos, está bien. Hoy, hoy, Ángel. Por eso yo sigo pensando que hoy... Si no ha actuado mal Marchesín con América. ¿Cómo no? ¿Se va a lo que ha hecho? ¿Se va a lo que ha hecho? No. ¿Se va a lo que ha hecho? ¿Se va a lo que ha hecho? ¿Se va a lo que ha hecho? Espérame. Perdón. No, no, no. No estamos hablando que haya actuado mal. Yo no digo que atravese un mal momento tampoco. El que atravese un mal de momentos en América en general, pero Marchesín... Lo único que dijo Ricardo es que en este momento él es el mejor de México. Sí. Decimos que no, que hay cinco o seis mejores. No estamos diciendo que esté actuando mal ni que esté jugando mal, no estamos diciendo eso. De México, para mí. Está entre los tres mejores porteros en este momento de México. Y lo de América... Pero a ver, Ángel, nada más... Sí. ¿Atravese un mejor momento que Moe Muñoz? Pues hoy Moisés, por ejemplo... Hoy Moisés, por ejemplo... Hoy Moisés, por ejemplo... No, ha sido mejor de Moisés. A Moisés ha sido muy bueno. De Orozco. Pero es que ve cómo le ha ido a la media. Orozco arrancó muy bien también. No, es que... No le... ¿Cota? No, Cota anda muy bien. ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Calavera? Si cuestionas a Cota... Arobero. Bueno, entonces se las invierte. Vamos a hacerlo diferente, porque en ese momento... Si ustedes tuvieran que contratar... No, no es mentira. Si ustedes tuvieran que contratar un portero... Volpi. Contratan a esos primero. Hasta Volpi, sin duda. ¿Contratan a esos primero? A Volpi, que Marquezín, pero corriendo. A Cota, ahorita es claro, es un mexicano además. Entonces, si Muñoz es mejor que Marquezín, ¿por qué dejaron ir a... Abuelo, no sé. Está bien. No, Moisés es un gran portero extraordinario, lo que le ha dado a la América... De Monterrey. Impresionante. ¿Hugo González? Hugo González. Bueno, vamos a pensar que Hugo no... Vamos a pensar que... Está bien, no todos, es el peor de todos. No, tampoco, no te dijimos eso. Marquezín, si nos estás viendo en la mesa de fútbol picante... Dile que tú eres su palero, tú eres su palero. Eres el peor, el noveno que hay en el fútbol mexicano. Ya estás de... Es mejor cualquiera. Esconde el americanista, Martito. Esconde el americanista. Soy promo, es es Muñoz. Pero si me dicen que Marquezín no está entre los... A ver, Ángel, Ángel. No, Ángel, dime una cosa. Dijo Ricardo Peláez que era el mejor de México. Es lo que estamos cuestionando en la mesa. No, y dijo antes... Ya lo demás es tu opinión, tu opinión en tu mundo. En mi mundo y en el tuyo. No, 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 en tu mundo. Y en el tuyo. Y es porteros hay que son los mejores de México. Para ti. Para ti es mejor Cota, para mí es mejor Marchesin. Hoy por hoy, en serio, en serio. Sí, hoy por hoy. Sí, hoy por hoy. O sea, no hables como Peláez porque él está sueldo en el América. Si yo hubiera tenido que contratar en el mundo. Él tiene que decir que los suyos son buenísimos. Pero por algo llegó Marchesin a la América, ¿no? No, 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 por capricho, lo quisieron llevar. ¿Por qué no juega? A la América no le hacía falta portero, perdóname. ¿Por qué no juega? Hoy Muñoz y Hugo González tenías de sobra. O sea, resulta. ¿Y por qué? Tenías de sobra. ¿Y por qué es un futbolista que ya fue llamado a la selección argentina? O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tercero. ¿De lo que quieras? No, no, no. De lo que quieras, Héctor. Tercero, cuarto. En el mundo de Ángel García Torraño, Marchesin, yo pienso que eres un gran portero. Para mí. Para mí. Para mí. Y estás entre los mejores de los futbolistas. ¿Estás haciendo el programa para Marchesin o para el público? No, no, no. Pero no me digan que Marchesin es un buen portero. No, no, es un buen portero. Pero en este momento no está bien. En este momento, ¿a quién contratas tú como directivo del Atlas? Sobre los cinco o seis que dijo Paco. No, antes que Marchesin. Antes contratas a Orozco. ¿Sí? ¿Antes contratas a Cota? No, mira, si tú entras extranjero, contrato a Volpi, contrato a Barovero. Extranjeros, ¿no? Por Dios, lleva una carrera reconocidísima. No, por favor, hombre. Marchesin en México. Estos tres andan mejor que él. Y van a verlo, y ojalá lo graben. Vamos a platicar en dos años de Marchesin. En dos años ya veremos cómo anda. Pero en este momento estamos aquí. No, pero en este momento. Y a ver si estamos aquí. En este momento va a fortalecer. Claro, primero. Oye, pero es que el tema, el tema rápidamente, el tema fue, es el mejor portero de México. Sí, claro. Y bueno, ni siquiera voy a decir lo que decimos aquí, lo que dije yo, en este momento no es el mejor portero de México. Marchesin es un buen portero. Claro que es un buen portero. Sí, claro. Es un muy buen portero. Y yo estoy de acuerdo. Sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo. Hoy no es el mejor de México. Nada más. No es el mejor de México. Y todavía más Pelaz dijo. Y no atraviesa un mejor momento que Moy. En lo personal. Tampoco dije yo que fuera el mejor de México. Si estuviéramos, o sea, si tú eliges en el cierre de campaña que tuvo Moy, en comparación con el que tuvo Marchesin. No, muy lejos. O el inicio de temporada. Lejos Moisés. La actual. Lejos Moisés. Entonces. Pero en este momento, Marchesin, a pesar de este inicio, que lleva cinco fechas, porque hace rato decían que esto está apenas empezando, como apenas está empezando, lleva cinco partidos con América, cuatro. Bueno. Ni cuatro. Entonces no es el mejor portero de México. Tres. Tres partidos. Tres partidos. Está la vera. Entonces ya estamos. Dos de Copa. Está bien. ¿Y viste cómo paró en Copa? Cinco le han metido en Copa. Ha atajado dos penales. Sí, le han metido cinco. Y ha atajado dos. Cinco le han metido. Y es culpa de él. Dos partidos. ¿Viste cómo marcaron? No, bueno. Entonces es culpa de los demás. Atajó un penal y no se remata. ¿Y qué? Atajó un penal y la JUT también y no es el mejor de México. La culpa es de Marchesin. Está bien. No, para atajar un penal. Hoy atajó un penal también. Ha atajado muchas. El del Puebla. Ha atajado muchas. Y los goles que le han hecho han sido muy buenos. Eso. Como Moisés es extraordinario. Es más. Moisés le dio a la América lo que no le han dado muchos. Ustari anda mejor que él. Está bien. Ustari el arquero del Atlas. ¿Para un penal? Hoy para un penal. Ah, si hablas de un penal detenido. Hoy Ustari detuvo un penal. También son gustos. A mí me gusta Marchesin. Ustedes no. Parece que estás yendo por su suéter allá al... No, no soy friolento. No. Pero eres fanamericanista. Escóndelo poquito la americanista. Nada más para aclararle de toda la... No, no soy friolento.